¿Qué tal? Les saluda el maestro de Kai Wango, Chaparro Chochenegger Y hoy vengo a enseñarte la técnica Vengo a enseñarte la técnica Porque si tu mujer te golpea Esto es lo que debes de hacer ¡Ya! ¡Ya déjame! ¡Ya no venga usted! Así es Vengan a la academia de Kai Wango Chaparro Chochenegger